¿Cómo están queridos amigos de Contador Contado y también seguidores de este canal? Antes que nada quiero agradecerles por el gran apoyo que he tenido en las últimas semanas, en los últimos meses en este canal. La intención como siempre es que sigamos creciendo para que podamos estar más informados y yo pueda traerle mejores y más videos de calidad. Por lo mismo te pido que te suscribas al canal, que actives la campanita para que nos ayudes a impulsarnos también en este canal. Amigos, les traigo en esta ocasión un tema pues bastante confuso que ha generado dudas con varios de los clientes que nos han estado preguntando en las últimas semanas. Ya también vi por ahí algunos temas polémicos en redes sociales y he visto por ahí las dudas que han tenido varios de los expertos. Les voy a dar yo mi punto de vista acerca de todo este embrollo que ha surgido últimamente. Estoy hablando nada más y nada menos que del beneficio de los que están bajo el régimen de incorporación fiscal. Específicamente de un beneficio que está estipulado en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Estos apoyos que se han venido dando año con año, donde básicamente nosotros también podíamos tener una reducción tanto de lo que es el IEPS como de la parte del IVA. Según primero el tipo de sector económico en el que nosotros pertenezcamos o también si nosotros teníamos ventas al público en general que no fueran mayores a 300 mil pesos. De hecho, en el artículo 23, fracción 2, nos menciona justamente esto. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo por las actividades realizadas con el público en general, aquí ojo con el público en general, en las que determinan el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios. El famoso IEPS, este ya lo conocemos. Con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción 1 del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la siguiente forma. Y ya aquí abajo nos muestra la tabla, nos dice a los impuestos al valor agregado y especial sobre productos y servicios determinados. Mediante la aplicación de porcentajes, se les aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el RIF. Y nos ponen aquí la tabla, básicamente si nosotros teníamos ingresos que nos superaran los 300 mil pesos en un determinado tiempo, podíamos tener también una reducción de IVA, además de la reducción de ISR, que pues por naturaleza ya nos trae el régimen de incorporación fiscal. Vamos a leer un poquito qué es lo que dice el primer párrafo de este artículo, donde nos dice Ojo aquí con esta palabra amigos, porque es muy importante esto, con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo. Esta palabra, esta frase es muy pero muy importante, de hecho lo voy a dejar ahí resaltada, para que ustedes la puedan corroborar, la puedan tener ahí en pantalla. Dice, por las actividades que realizan con el público en general, podrán optar por pagar el IVA y el IEPS, que en su caso corresponda a las actividades económicas mencionadas. Mediante la aplicación del esquema de estímulos siguientes, y el primero pues nos habla justamente de calcular y pagar los impuestos citados de la siguiente forma. Y ya nos muestran aquí una pequeña tabla, donde según el sector económico en el que nosotros estemos, es el porcentaje que nosotros íbamos a pagar. Por ejemplo, si estábamos en minería y teníamos pues más de un importe determinado, teníamos una reducción, o teníamos una reducción del 8%, si es manufactura del 6% y así sucesivamente. Entonces, para no perdernos del tema central, es de que si nosotros teníamos ingresos menores a 300 mil pesos y era una actividad realizada al público en general, teníamos la reducción de IVA. Ahora bien, ¿cuál es la parte que también une todo este tema? Bueno, justamente la resolución miscelánea fiscal para el 2021 nos habla en la regla 9.13 sobre la limitante para contribuyentes que obtengan ingresos hasta 300 mil pesos. Vamos a poner mucha atención porque aquí es donde comienzan ya las confusiones. Conforme a lo establecido en el artículo 23, que es el que acabamos de leer, fracción 2, inciso A, tercer párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación, los contribuyentes que además de los ingresos propios de su actividad empresarial, perciban ingresos de acuerdo al artículo 11, cuarto párrafo de la Ley de ISR, podrán aplicar el porcentaje de reducción establecido en el citado artículo 23, fracción 2, inciso A, de la Ley de Ingresos de la Federación, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, en su conjunto, no hubieran exigido de la cantidad de 300 mil pesos. A ver, ¿dónde está la confusión? La confusión viene justamente en esta parte, donde dice que además de los ingresos propios de su actividad empresarial, entiéndase del RIF, perciban ingresos de acuerdo al artículo 111, cuarto párrafo de la Ley de ISR. ¿Qué nos dice este famoso párrafo? Bueno, si nosotros nos vamos al artículo 111, en su cuarto párrafo nos dice Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en esta sección, cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos 1, que es de sueldos y salarios, 3, que es de arrendamiento, y número 6, que es de intereses de este título, Siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo, es decir, los 2 millones de pesos. Podemos tener ingresos por 2 millones de pesos, o podemos tener ingresos inferiores, pero que no sean exclusivos del RIF, sino que sean de alguno de estos tres. Si, por ejemplo, tenemos sueldos y salarios de 400 mil, y aparte tenemos RIF de 1 millón 800 mil, estaríamos saliéndonos de esta limitante de los 2 millones de pesos, y por lo tanto, estaríamos saliéndonos del RIF. Pero bueno, ese es un tema completamente aparte. Aquí la parte medular es de que da a entender esta regla, que para nosotros podernos, pues ahora sí que salir beneficiados de este apoyo que nos da la Ley de Ingresos de la Federación, si es que tenemos otro tipo de ingresos, esta regla nos daba el beneficio de que podíamos tener otro tipo de ingresos, además exclusivamente de los del RIF. ¿Dónde viene la parte difícil o dónde está la parte que puede llegar a resultar confusa? Hasta antes del 3 de mayo, amigos, esta parte pues parecía completamente intrascendente, porque se daba a entender de que independientemente si teníamos otros ingresos, además de los del RIF, que estuvieran como sueldos y salarios, arrendamiento e intereses, podíamos aplicar esta regla y podíamos aplicar el beneficio, y no había ningún problema, o sea, se daba por entendido. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que en el 3 de mayo de este año 2021 se da la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 y los diferentes anexos. ¿Dónde viene la parte difícil, amigos? Justamente donde se deroga la regla 9.13, justamente esta que nosotros estamos viendo. Y aquí es donde viene la confusión, porque existen ya muchas opiniones encontradas donde muchos hablan de que al haberse eliminado esta regla, ya nosotros no tenemos el derecho de aplicar el beneficio. Si tenemos, además de los ingresos del RIF, vean, aquí ya está derogada 9.13, ya está derogada. Esta, pues, obviamente es de un documento que yo tengo, donde voy guardando, pues, las actualizaciones de estas resoluciones misceláneas. Entonces, esta regla ya no está hoy en día, pero queda exactamente esa confusión. A ver, esta regla lo que nos daba a entender era de que si además teníamos ingresos del RIF, ingresos por lo que era el capítulo 1, 3 y 6, que es de sueldos y salarios, arrendamiento e intereses, podíamos, pues, beneficiarnos de lo que nos decía la ley de ingresos de la federación de esta tabla de porcentaje de reducción. Desaparece esta regla y da a entender que ya, si nosotros tenemos, además de los ingresos del RIF, ingresos por estos capítulos, ya no tendríamos ese beneficio. Sin embargo, amigos, desde mi punto de vista, esto es incorrecto. Por ahí, de hecho, la confusión entró porque a principios de este mes, del mes de julio, si nosotros entrábamos a la plataforma del SAT y estábamos bajo este escenario, bajo este supuesto, ya ni siquiera el sistema nos permitía poder poner la reducción que hacía mención a esta de la ley de ingresos de la federación. Pero ya ahorita, ya esa parte ya está corregida, porque yo, desde mi punto de vista, digo, independientemente del criterio que haya utilizado el servicio de administración tributaria, desde mi punto de vista, esta regla, esta 9.13, era una regla redundante totalmente. ¿Por qué? Porque básicamente nos decía algo que ya lo estipulaba el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación. Lo que pasa es que esta 9.13, pues a lo mejor la pusieron para poder ser más específicos de que existe este beneficio. Pero específicamente el artículo 23 ya no los da. Y es lo que los comentaba, los contribuyentes, personas físicas que opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal, y ojo, porque no está dando ninguna limitante previsto en la sección 2 del capítulo 2 del título 4 de la ley de ISR. Y recuerden esto que les dije hace un momento, amigos. Y cumplan con las obligaciones que se establece en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo. Es decir, que mientras nosotros estemos en el RIF y mientras en el RIF nos permita tener ingresos de esta índole, donde tengamos sueldos y salarios, arrendamiento e intereses, tenemos completa libertad de poder hacer uso de este beneficio que nos da la ley de ingresos de la federación, de la reducción de IVA, primero de esta tabla obviamente, y también de los porcentajes que nos marca para, por ejemplo, si queremos aplicar el IEPS, o si queremos aplicar para algún sector económico en específico. Muchos comentan por ahí, tienen el criterio completamente válido, completamente discutible, donde al haberse desaparecido esta regla, única y exclusivamente quienes tienen derecho al beneficio son los que tengan ingresos exclusivos del RIF, situación u opinión que yo no comparto. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos de la federación es bastante clara. Mientras tú estés en el RIF y cumplas con las obligaciones que te marca dicho régimen, puedes hacer uso del beneficio de estas tablas, tanto de la tabla de reducción de IVA por sectores económicos, de IEPS también por sectores económicos o por lo que tú estés vendiendo, y también por los años en función de las actividades al público en general. Entonces, ese es mi punto de vista amigos, por favor déjenme aquí abajo qué es lo que piensan ustedes, vean aquí está, realizadas con el público en general. Ese es mi punto de vista, me gustaría saber sus comentarios, déjenmelos aquí abajo, y sin más preámbulos amigos, me gustaría también conocer qué es lo que piensan ustedes, y a ustedes ya les tocó ver esto en la página del SAT. Nos vemos en otro video amigos, hasta luego.